El conductor de este carro, identificado como Adolfo Martín Tijerino de 35 años, resultó con múltiples heridas y golpes en el cuerpo, después que estrelló el vehículo contra la parte trasera de un furcón conducido por Aurelio Gámez de 39 años. Producto del fuerte impacto, el auto quedó convertido a chatarras y el lesionado quedó atrapado, por lo que fue necesaria la presencia de miembros de rescate y técnicos en emergencias de Cruz Roja Nicaragüense. Personas que se encontraban al momento del accidente ocurrido de los semáforos en Linda Vista a dos cuadras al sur, relataron fuera de cámara que el conductor del carro no guardó distancia y se desplazaba a gran velocidad. El vehículo pegó por detrás de la rastra, nada más, eso fue lo que sentí yo y ahí está el vehículo desarmado. Aparentemente venía exceso de velocidad que no le dio tiempo de... Parece que no guardó su distancia y pegó por detrás y ahí está lo hecho. Como pueden ver ustedes, el vehículo pegó por detrás. Sí, bastante fuerte. Tengo mi señalización, todo mi intermitente bien, ando bien y el vehículo pegó por detrás, hermano. ¿Se lo tomó? A CINSA. ¿Va cargado? Va cargado para CINSA. Los técnicos en emergencias estabilizaron al hombre para trasladarlo al hospital más cercano. Es una condición estable, es una herida en la región frontal, donde quedó dentro del vehículo, aparentemente hizo la actividad y se pegó en el vidrio. Lo hemos trasladado a Antonio Nín Fonseca. A través de la prueba de alcoholemia, la policía del Distrito 12 Managua determinará si el conductor del carro iba bajo los efectos de la alcohol. El hecho se registró anoche de los semáforos del seminario 4 cuadras a Lago. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.